Mamá, ¿qué haces sentada? Juguemos a las escondidas. Está bien. Entonces me esconderé. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! Creo que no está aquí. ¡Allá voy! No. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a buscarte. Voy a buscarte. Voy a buscarte. Voy a buscarte. ¡Gracias! 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 Parece que ahí es donde está mamá. ¡Boo! ¡Den! ¡Me asustaste! ¡Te tengo! ¡Te toca contar! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 ¿Dónde me escondo? ¡Oh! 9, 10 ¿Qué es? Voy a buscar. Hmm. ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Ah? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡h! ¡Te tengo! Hmm... ¡No es justo! Estornude sin querer. No lo sé. ¿Te encontré? Bien, mamá. ¿Puedo esconderme de nuevo? Bien. Vamos a buscar mi agua primero. ¿No recuerdo dónde la dejé? Bien, andando. Quien sepa dónde dejó el agua mi mamá, denle me gusta. Y suscríbanse a nuestro nuevo canal. Hasta luego.